hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien hoy vamos a realizar el bordado fantasía para esta rosa vamos a usar hilo cristal doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 en mi caso voy a usar tonos rojos un tono más clarito un tono medio y un tono oscuro pero si en casa no tienes estos tonos de hilo no te preocupes elija los colores de hilo de tu preferencia comenzamos vamos a abordar los pétalos iniciamos nuestro punto recuerda que abordamos sin nudos insertamos nuestra aguja lo pasamos de esta manera esta es una técnica para realizar bordados y nudos y vamos a aplicar puntos rectos en el pétalo de nuestra flor estoy usando un tono medio vamos a ir aplicando los puntos rectos manteniendo una distancia aproximada de 3 4 milímetros entre punto y punto observa muy bien estamos usando doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 y la aguja del número 16 listo ya lo tenemos ahora usaremos un tono de hilo más oscuro nuevamente vamos a repetir los pasos vamos a ir aplicando los puntos pero entre los puntos que aplicamos previamente observa muy bien usamos doble hebra de hilo y la aguja del número 16 vamos a aplicar los puntos rectos vamos a aplicar los puntos rectos de esta manera observa muy bien listo ahora usaremos el tono más claro voy a usar este tono para aplicar los siguientes puntos insertamos nuestra aguja usaremos doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 vamos a ir tomando los puntos medios es decir los puntos del hilo del color medio son los que vamos a ir levantando de esta manera observa muy bien insertamos nuestra aguja nuevamente enseguida reinsertamos la aguja manteniendo una distancia de 4 milímetros 3 milímetros aproximadamente ahora vamos a levantar el tono de hilo más oscuro como si realizáramos el punto de petatillo vamos a ir levantando el tono de hilo más oscuro insertamos nuestra aguja sobre ese mismo contorno enseguida manteniendo la distancia de 4 3 milímetros aproximadamente vamos a repetir el paso levantando el tono medio de esta manera observa muy bien si te está gustando esta clase de bordado cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti y también si es la primera vez que miras mis clases te invito a que te suscribas a mi canal me encuentras como bordando arte me encuentras en youtube y en mi página de facebook como bordando arte en cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso y también apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte social Into-se gruesas stackedi, la cual también ha hecho la primera vez que te haciendo confrontar y que lo tenés correcto para jureguidamente un gran número aquí Bueno, verdadéis, a mi parte esto pienso es lo queannah es muy bien búsculo esté todo una imagen central y hay un proque est Automahatista y en esta parte de la casita, la fruta, la faço la primera parte de nuestros La primera vez que se捩ó para mí es que nuestro archivo erwac es una pequeña externa sin transformación a los обычos listo como puedes observar ha quedado súper preciosa esta puntada ahora vamos a realizar esta puntada en los siguientes pétalos para nuestra flor usaremos la misma técnica primero el tono a medio luego el tono oscuro y al final el punto claro y como puedes observar ya una vez que lo tengamos nos quedará de esta forma está quedando súper preciosa nuestra flor nuestra rosa y vamos a aplicar estos mismos puntos para esta área esta otra área y para esta área en el centro y los dobleces vamos a usar otro punto comenzamos en esta área vamos a repetir los pasos como lo hicimos en los pétalos de nuestra flor observa muy bien gracias listo ya tenemos esta parte ahora para los dobleces y para el centro usaremos el punto de cadena el punto de cadena se realiza de esta forma observa muy bien usamos doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 vamos a ir aplicando el punto de cadena como relleno para estas áreas para hacer el relleno con el punto de cadena vamos a ir aplicando los puntos muy pegaditos unos de otros observa muy bien vamos a ir realizando los muy pegaditos en esta área del centro también vamos a aplicar el punto de cadena un poco de cadena y 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 listo ya lo tenemos nos está quedando de esta manera aún no tiene forma esta rosa ha perdido su forma pero vamos a aplicar un contorno con hilo de color negro hilo cristal de color negro una hebra de hilo y el punto que aplicaremos se llama punto de tallo o también conocido como punto atrás el punto atrás se realiza de esta manera observa muy bien vamos a ir aplicando este punto por el contorno de cada uno de los pétalos de esta manera observa muy bien si es la primera vez que miras mis clases te invito a que te suscribas a mi canal de youtube bordando arte ya que actúa las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase también me encuentras en mi página de facebook como bordando arte y si te está gustando esta clase házmelo saber en los comentarios de verdad que me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti como puedes observar la rosa está quedando súper preciosa puedes elegir otro tono de hilo para el contorno yo elegí el color negro pero puedes optar por un color rojo un color rosa como tú lo prefieras listo terminamos de aplicar los puntos para esta rosa ya quedado súper preciosa los puntos que usamos son muy fáciles de realizar así que te invito a usarlos para aplicarlos en tus bordados cuéntame en los comentarios que te ha parecido esta clase y también apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte en la siguiente clase vamos a realizar el bordado para el tallo y para las hojas de esta rosa mientras tanto cuéntame desde dónde me estás saludando desde qué ciudad desde qué país y bueno por el momento me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase y y y y y y